hola gamers espero que todos estén muy bien les habla jescar y bueno amigos nos vamos con un nuevo vídeo de el peor equipiñado mundo y bueno nos vamos a ir es que con halstam bk que es de suecia vamos a ver qué tal nos va señores qué más les iba a decir que bueno por ahí me dijeron que jugará disque con dakar vamos a la formación de este equipo bueno voy a jugar con esta formación y bueno primero me dijeron primero me dijeron que jugará con catar que jugará con san marino san marino ni lo encontré con finlandia pero no finlandia tiene como tres estrellas o cuatro no vamos a jugar con este equipo que tiene una estrella espero que todos estén muy bien ahora le voy a mandar saludos a todos los que comentaron muchísimas gracias por comentar bueno gamers para decirles que en estos días creo que haré un directo de fifa 14 trataré de jugar online pues esperemos que no se la que mucho pero bueno vamos a ver qué tal señores nos vamos contra se lo que está jugando con quien con rusia o bueno no importa vamos a ver señores qué pasa sucede acontece hay corre corre chiquillo que horre chiquillo 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 bien no pasa nada vamos a ver qué tal nos va en este partido recuerden que en el partido anterior ganamos por penaltis y le ganamos a quien fue al no me acuerdo para así como llamaba el equipo no me acuerdo pero en fin le ganamos a un equipo grande señores creo que fue contra el vallero no fue contra él pero no creo que fue contra el manchester united o no bueno no sé pero el partido anterior ganamos por penales el anterior anterior también ganamos pero no les voy a decir para que vayan y vean el vídeo señores ay no 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 eso no vale coles así no valen bien bien no pasa nada vámonos chiquillo que vamos a ganar bien 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 muy bien vamos con todas señores hay veis aquello no sabía corre y arrancó el choque por la pelota morín 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 y no sé morín sí sí no no sí sí vetele vetele el cuerpito qué es esa comba hombre bien no pasa nada señores recuerden que esta serie es con el peor equipiño del mundo no me pongan a ahogar con equipos buenos de cuatro estrellas señores no sean descarados pónganme a ahogar Bueno, el peor equipiño del mundo no, aclaro eso Para después no meterme en problemas Que de pronto juego con un equipo Que alguien es hincha y me meto Problemas y bueno, ya saben Eh, no es el peor equipiño Del mundo, es con El equipiño con menos clasificación Del mundo En fin, fue acá todos Bueno, no dije nada más bien Bueno, este perro que le vas a dar pues la vuelta A todo, toda la cancha Maricón o que Bueno, vamos a ver contra quien estamos jugando Ah, que pasa Quitalo pues Eh, a ver, quiero ver el nombre Del loco contra el que estamos jugando Bien Hueón, vos que haces Global Exili Algo así Bien Ay, ay Bien Dice que falta Este juez tan Tan huelido este cabrón La fumó verde Putin Ah Ay Me salvé de arepa Me salvé de arepa Bueno gamers Por ahí me dijeron que Que gritaba como un gay Que no sé qué Sí señores Eh A veces grito como gay No puedo hacer nada más señores Eh Cuando han visto que Un grito de un macho Pues A ver Un grito de un macho A ver que suene bien macho un grito Sinceramente como que no El grito mío suena muy gay Ey Arquero Este maricón ¿Qué? Ja Eso que pasó ahí Bien Bueno Vámonos Ay Porque normalmente Las que gritan son las mujeres Y bueno Los gays también gritan Y los hombres también Por eso les suena tan gay Así que no le doy ningún problema Espero no les disguste pues Es el grito que tengo señores Y Marica No lo puedo cambiar O voy a Voy a ir a Voy a ir a una chatarrería A ver si me cambian el grito Si me venden un grito nuevo Ey Loco ¿Tienes gritos de segunda de macho? Ay Tócala No Global Lexi Lexi No Bien Se lo comió Rousseau Rousseau Ay mariquis Me cago en la Tiz Bien Bien Toma Corre Chiquillo Monito 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 Pégale Ese marica tan torcido Sigue por peinarse hacia un lado Maricón Ay que bien Bull Gol Ay con Valdivison Que gol Calma Calma Que acá está Valdivison Muy bien Muy bien Le voy a mandar saludos A Juan Valdés Que me dijo que jugara con San Marino Loco Sinceramente Ni la encontré Alex Díaz Que me dijo que jugara con Qatar Tampoco lo encontré En este FIFA O yo no sé Me tienen que especificar También donde encontrarlo Lo que fue en las selecciones No está Si es que es una selección Y bueno Este loco Ya se debe estar comiendo Las uñas Ya debe estar puteando Ya debe estar diciendo Y pues Están ganando con un equipo De una estrella Ay no Eso eso Ese balón Se le pegó al arquero De la mano Ni que fuera un balón De micro Para que lo cogiera Ahí Así Y bueno gamers También para Mandarle Un saludo a todos Un agradecimiento Señores Ya somos Cuatro mil Suscriptores Oh yeah Vamos pa' más Señores Estamos creciendo Cada día Espero que sigan Disfrutando De Ah Del contenido Que subo señores Y bueno Muchas gracias a todos Por comentar Por dejar su like Vámonos con todas Señores A ver que me mandan El balón por acá lejos Se le fue o no Buen arquerito Papito Vamos por allá Bien Wow Acá Acá Ay no Pequeño lag Marica Bueno Vámonos 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 Bueno Entonces Bien 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 Corre Ay Lag De mierda Bien No pasa nada Ah No pasa nada Y bueno gamers Recuerden Señores Pónganmen a jugar Con equipos malitos No con equipos De cuatro estrellas A ver A ver A ver A ver Mi pie Ay No pude hacer la de mi pie Ay Si si Ay Ay Palo marica Palo marica Palo marica Maricón Que palo par Parce tan tonto Estúpido Se mete donde nadie Lo ha llamado Maricón Bueno señores También discúlpenme Por decir tantas palabras Lo siento No lo volveré a hacer Jeje El que me crea eso Ay no Bien Ahora no diga que fue Ay penalti No Maricón Como que penalti Bueno Acá que hago yo Parce Hacia donde lo tiro Derecha Ay La tapé La tapé Con el Peor Porteriño Do mundo Parce Eso estuvo bueno Eso estuvo bueno La tapé La tapé La tapé Para que no digan Que no hago méritos Para ganar Ay Ay Bueno y yo creo que Tal vez esta sea La serie más Más casposa Que haya en Youtube De FIFA 14 No 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 Bien 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 Se lo encontró Pero no importa señores Me vale La mierda Vámonos por acá Ay Bueno Nos vamos Con el primer 1 a 0 Que bien señores Eso está bien Primer gol Bueno El único que hay Vea Con amaguito Bueno Si estamos jugando Contra Rusia O no A ver Yo creo que Si señores Es Rusia 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 Un saludo Un saludo bueno Para Alex Díaz El loco Que me dijo Que jugara Con Finlandia Que fue PS2 PS FIFA Loco Finlandia tiene Como 3 estrellas O 4 Así que No 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 se vale No se vale No se puede Señores Hoy no hay chiste No les voy a Tirar un chiste No se Porque a muchos Como que no les gusta Entonces Más bien Como que Nos vamos a quedar Sin chistes Señores Eso no quiere decir Que no vamos a pasar Bueno señores Igual le voy a mandar Saludos A todos los que comenten Y fue Estamos botados hoy A ver Este loco Está calentando mucho La pelota Bien Bien Correlo 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 Tócala Tócala Corre 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 Moniño Moniño Marica Hombre Tan lento Bueno señores Acá debo tocar Y tocar la pelota Para llegar al arco contrario Porque corriendo No llego Ni por el putas Ay Justo en el cinturón Del terreno Ay no Bien Corre Corre Chiquillo Una alarma No Alarma no Yo estoy despierto Hace mucho rato Muchas gracias Ay Vamos Vámonos Ay Mariquis Tócala Ay Bien Y me espera Loco Este parce Bien Vámonos Por acá Por acá Corre 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 Ay Como que fuera de lugar Yo no sabía que a los equipos tan malos les cantaron también fuera de lugar Eh bueno Bueno un saludo para Sebastián Parra Eh para Fred Art Ah no Fred AKT AKT Motos Jeje Para ARBR Que fue el loco que me dijo que grita como un gay Muchas gracias loquiño No me da rabia porque yo sé que grito como un gay Entonces No problem No problem A ver A ver A ver Ay 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 Eso que Ese marical Me echó centro a la otra cancha O que Ese huevón Corre No La mandé muy rápido Ay No Oh Oh Corre Marica no Bien Bien Ah Maricón Parse Parse estoy nervioso Estoy nervioso Ay Arquerazo Un saludo para Gato Vegano Para De nuevo para PS2 PES FIFA Para Sebastián 99 100 Y bueno ahora le mando saludos a más gentecita Ay no Bueno Esta pelota llega fácil al por tiro A ver que pasa acá Bien Loquiño Moniño Ay no 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 Me pongo a adelantar el balón Y estos locos no corren un culo Entonces Eso es regalarle el balón Al contrario No Como que falta Ay bien 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 Si muy bien Te apoyo Te apoyo Yo árbitro Diz que falta Yo pensé que me la habían cobrado a mí Frustración Esto Marica Igual ese no era el pase Ay no Arquero Batada ninja Bueno Vamos a narrar como si fuéramos Un loco Que narra los partidos En la televisión No pero es que para eso Me toca Bueno La lleva el 8 La lleva el 8 De Rusia Se la pasa No se a quien El Global Para Asdrúbal Este loco Se mete por acá La va a cobrar La va a cobrar Hace una mague Una pinta El defiende muy bien El loco De Como se llama el equipo Con el que estoy jugando Ya ni me acuerdo Y bueno La lleva el loquiño De Global Alexio Se la devuelve acá No eso no es para mí Señores Bueno Fuera de lugar Bueno Fuera de lugar Rápido Rápido Vámonos 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 Rápido A ver chiquillo Quien dijo yo Por acá Bueno Vámonos Vámonos Por acá Vámonos Por acá Loquiño La toca Bien Lo pongo A esperar Un ratico Me devuelvo Se la devuelvo Acá 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 No Estaba afuera O no Marica No estaba afuera Hubiera seguido Hubiera seguido Con toda la moral No Pero esto Lo que está Muy tocados Bien Tocala Corre 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 Azdrúbal Pégale Ah no Azdrúbal Papito Que pasa No Pero es que no se puede Que pasa señores No se puede No se que está pasando Chiquillo A ver Ay marica Le pegué En la espinilla Fue sin querer Bueno entonces Entonces Ay bien 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 No pasa nada Eh pero Tocala pues Con ganas Para que no hubiera Desayunado a este puto Tocala No Ese no era Estaba afuera Ay no No estaba afuera Parce Esto como que Se va a quedar ya Pues por mi parte Ya como que No voy a hacer más goles Señores Ya está muy difícil La vuelta Estos locos Están muy cansados No me gusta hacer cambio ¿Por qué? Porque no me gusta Bien 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 Ah Pero tocala pues Eso me cabe Si Ballena Marica Se le fue Se le fue Se le fue Se le fue Muy bien A ver Con quien más Bien Tocala Tocala acá De taquito No 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 Si No Marica Que pasa Bueno Mono Mono Pecuecon Pecuecon Marica No Yo no quiero que me hagan gol Bien No pasa nada A ver Marica Parce Ya estoy nervioso Estoy nervioso Tocala Tocala chiquillo Bien 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 Ay Ay Bien Aaaaah Joder putin Hombre A ver Que pasa Que pasa Que pasa Chiquillo Chiquillo Se mete No Ojo Ojo Con penales Marquero Muy bien Tocala por allá Bien Ay Si lo acaba Cuando iba a hacer otro gol Claro Maricón Bueno Un saludo para Sebas9999100 Para Alex Díaz Que ya le mandé Manuel Martínez Chris Hockey Sebas Negret Juan Valdés Juan David Ah no Joan David Jair Tirado Sebastián Martínez Y para Blas Fuentes Un saludo para todos ustedes señores Muchas gracias por comentar Le gané por la mínima diferencia A este loquiño Pero bueno La verdad que no me importa Porque ¿Por qué? Porque bueno Estoy jugando con un equipo muy marrano Y bueno Espero que me dejen en los comentarios De un equipo Pero malo señores Básense En la clasificación Que le dan de estrellas Señores No por nombres Ni nada por el estilo Un saludo a todos señores Espero dejen su like Comenten Suscríbanse Los que no están Y nos vemos en el próximo video Suerte Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!